Después de una larga espera, David Medallita Jiménez volverá a ponerse los guantes en su camino a disputar títulos mundiales. El próximo 5 de febrero luchará por los títulos regionales en las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Medallita no ha dejado de entrenar pese a la pandemia y dejó claro que su objetivo es tener su primera pelea por un título mundial este 2021, algo que en los últimos años lo han logrado, pero a nivel femenino, con los títulos mundiales de Hannah Gabriels y Yocasta Valle. Quisiéramos que eso fuera en este año, Dios primero, antes de que finalice este año, automáticamente ganando estos dos títulos regionales que vamos a disputar en Ciudad de Panamá, nos incluiremos en el ranking mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, valga la redundancia, y es ahí donde ya nos pone entre los primeros en el top ten para ser elegidos por el supercampeón de cada categoría y así poder aspirar a un título mundial, ojalá en este año. Sin embargo, primero deberá salir victorioso de este combate donde enfrentará al panameño Leroy Estrada. El sensacional, como es conocido, acumula 16 victorias y 4 derrotas en su carrera como profesional, mientras que el tico está invicto en 7 presentaciones desde que dejó el boxeo olímpico. Medallita ha estudiado bien a su contrincante y no quiere dejar pasar la oportunidad de subir en el ranking, que le permitirá disputar los títulos mundiales, además de que esta será una gran vitrina para el púgil. Leroy Estrada es un boxeador que ya hemos analizado bastante bien en diferentes videos de YouTube, ha sido contendiente para título del mundo en diferentes ocasiones, lo cual nos indica que tiene bastante experiencia, pero David Medallita Jiménez también obtuvo amplia experiencia en lo que fue el boxeo vestido olímpico durante más de 12, 13 años aproximadamente, y la preparación que hemos venido haciendo, los conocimientos que hemos ido reclutando del profesor Rigoberto Carivaldi también nos da esa confianza para desempeñarnos de la mejor manera en el boxeo profesional. La pelea del Cartaginés será la coestelar de la velada que reanudará el calendario boxístico en el país vecino. La pelea estelar la va a encabezar el boxeador panameño Johnny Garay, quien se va a enfrentar al puertorriqueño René Santiago por el título latino de la Organización Mundial de Boxeo en las 108 libras.